Se presenta un accidente en Pénjamo, exactamente por el sector del Paso Nivel. Un vehículo, camioneta, su conductor por, digamos, daños en la vía, pierde el control y colisiona contra un árbol. De este hecho resultaron cuatro personas heridas, incluido el conductor, de los cuales las lesiones son leves. Anoche mismo, hacia las nueve de la noche, reportaron el hecho. A la Guardia de Tránsito se conoció y le dieron de alta posteriormente a estos señores que quedaron lesionados. Recomendaciones a términos generales, la precaución, conducir a la defensiva, respeto a las normas de tránsito, muchos factores que en la vía se pueden presentar, hay que estar al pendiente.